El presidente nacional está en los estatutos que tiene la facultad para poder mover a los coordinadores. Esa es una facultad que él tiene y pues simplemente está haciendo uso de ella. Previo a la decisión que tomó el presidente nacional, porque hemos podido darle puntual seguimiento a través de los medios de comunicación, ha habido reuniones con todos los senadores para poder llegar a esta resolución de mover al coordinador o ahora ex coordinador Cordero, pues se consultó a todos los senadores y en ese sentido se toma la decisión de forma colegiada. Quizás por ahí se podrían interpretar divisiones, se puede interpretar muchas cosas. Como vuelvo a repetir, cada quien está en el derecho de poder interpretar lo que a su interés convenga, pero yo creo que después de haberlo consultado con el grupo de senadores y con el propio Comité Ejecutivo Nacional, pues él está en sus facultades. Y yo creo que en términos generales se recibió bien. Habrá quien por ahí lo haya resentido más o haya afectado su percepción, pero la verdad yo creo que en términos generales bien se ha recibido y desde luego que apoyamos las decisiones del Comité, somos institucionales. Gracias.